Y un día tenía que pasar, Ameguino cayó en condición de locar por primera vez en este torneo, en esta Liga Argentina. Fue 83 a 84 frente a Oberá de Emisión. Estuvo la última pelota para ganar el partido con un triple de Matías Cuello que no quiso entrar y por ende el León cayó tan solo por un punto. Un partido cambiante en su trayectoria porque comenzó muy bien Ameguino el partido, logró establecer una buena diferencia, se fue al descanso en ese primer cuarto 27 a 21, luego continuó jugando bien en el segundo parcial, de hecho termina 49 a 42, pero el tercer cuarto fue fatídico para el equipo local y la visita ajustó sobre todo las marcas y comenzó a ser mucho más efectivo en el perímetro, por ende se fue al descanso de ese tercer parcial 64 a 60 ganando el equipo visitante. En la primera parte Ameguino había perdido una de sus figuras, Juan Aveiro quien se había ido lesionado en uno de sus hombros. Ameguino sin embargo la luchó, la peleó, logró sacar una ventaja de 11 puntos. El equipo visitante que el local luego comenzó a revertir al punto que igualó el juego en 82, pasó al frente con un libre de Santiago Iglesias, luego Chris Hooper convirtió dos libres para el equipo visitante, la historia quedó 84 a 83, 12 segundos tuvo Ameguino para poder convertir y así llevarse el partido, sin embargo ese triple de cuello no quiso entrar y el equipo local sufrió su primera derrota en este torneo, en esta Liga Argentina en condición de local. Asimismo sigue siendo muy buena la campaña de Ameguino, uno de los mejores equipos de esta zona.